Hola chicos, en primer lugar tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la ciudad de Huaraz, parte del callejón de Ovainas. Quienes hablan es un tío oficial especializado en alta montaña, mi nombre es Carlos. Soy la persona que me está acompañando en la luna de la ciudad de Chile. ¡Suscríbete al canal! Voy a ir a la laguna con Walter. Hola, Walter. It's about one minute away from entering Laguna 6900, making it 4,600 metros. La 3 hora de descanso Empezamos bien Empezamos gradualmente Y después de una hora Empezamos a la elevación Empezamos a la elevación Y después de otra hora Empezamos a la elevación Y se pueden ver La elevación Y mirando desde el fondo ¡Oh, man! Ha! Es difícil La elevación